Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura Innovación en Procesos. Hoy tocaremos el caso de Lego. ¿Por qué Lego es una empresa exitosa en el mundo? Lego es una empresa que hoy por hoy y desde hace aproximadamente una década es un ejemplo a seguir en el mundo empresarial, debido a su gran apuesta por la innovación y la manera en que está estructurada internamente. Según estudios de branding en Estados Unidos, Lego es la marca más poderosa del mundo por encima de Google o Nike. La razón, porque son increíblemente innovadores. La importancia de esta asignatura es porque la innovación de procesos es una estrategia necesaria para cualquier tipo de organización. El 90% de los gerentes de empresas no se cuestionan el modelo de negocio de sus empresas. Su principal tarea es replantearse cómo desarrollar modelos de negocio innovadores para incrementar el nivel de eficiencia de la empresa y mejorar su gestión. Es por ello que esta asignatura se foca en interpretar el planeamiento estratégico y los principios de excelencia. También los modelos de excelencia analizando los factores de rendimiento laboral, así como la mejora de las fortalezas, el reconocimiento de las debilidades en la planificación de los procesos. Mi nombre es Diana Paola Chipanagabo. Soy ingeniero de informática por la Universidad Continental. Tengo estudios de maestría culminados en Telecomunicaciones por la Universidad Nacional de Ingeniería. Estudios de maestría culminados en Administración Estratégica de Empresas por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Soy especialista en gestión por procesos y gestión de calidad en el modelo de Audit Perú, Deming, FQM y Malcolm Baldrige. Soy auditor certificado en ISO 9001-2008 por Bureo Veritas y actualmente jefe de calidad y procesos de la Universidad Continental. Bienvenidos a la Asignatura de Innovación en Procesos. Muchas gracias.